Yo le pregunté a ella, ¿a quién le había tragado el motor? Y me dijo que se lo había tragado a dos muchachos, de un rubio, un plato y otro daño. Y yo le dije, ¿cómo te lo va a responder? Lo traigo aquí y le pongo la denuncia. Nadie me tiene referencia. Desde las 10 de la mañana aquí, y nadie dice una cosa ni otra y no tengo preso. ¿Qué tipo de motor? Un X-150. ¿Cuándo tú no tienes preso a él? ¿Cuál es el proceso aquí? ¿Qué te dicen? Nada, que tenía que volver a la fiscalía. Traigo el papel que me da la fiscalía. Como tiene un hijo de policía, los hoy están a las 12, se fue para su casa a comer. Cuando vengo a la tarde, los dejo ahí preso. Cuando vengo ahora no está aquí. ¿Qué te dice la policía cuando tú vienes ahora? Yo dije que lo mandan para la fiscalía. Una pregunta, ¿él está en su puesto trabajando ahora? No, yo fui allá ahora mismo. ¿Él no aparece ahora? No, no está allá. ¿Tú lo puedes identificar físicamente a él? Claro. ¿Es una persona mayor? Sí. Entonces, ¿cuánto te ha valorado tu motor? Yo dije 28, 40, 16 meses. Entonces, ¿él te dice a ti que cuando tú saliste, que él se lo entregó a una persona? ¿No te dijo nombre o quién? Muchachos, le dijo a dos muchachos que estaban ahí. Pero dice uno de los que estaban ahí, que él estaba hablando con el muchacho. ¿Tú crees entonces que se combinó con otro para robarte el motor? Claro, porque si no dio la cara, algo guay. Entonces, ¿tú dejaste el motor cerrado o algo? Claro, y él lo vio que lo estaban ofrecejando y ni así hace nada. Repíteme tu nombre y apellido. Sí, pero, escúchame, pero también él tiene el ticket de paqueo. ¿Qué quiere decir? Que la prueba es que él se comprometió a cuidar el motor. Pero, ¿tú no tienes el ticket de paqueo? ¿Qué quiere decir? ¡Pueno!